El cantautor Luis Eduardo Aute será en tan solo unas horas el pregonero de la 29ª edición de las jornadas nacionales de saltación del tambor y el bombo que se celebran este año en Calanda. Buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Me refiero a Luis Eduardo porque es muy complicado. Luis Eduardo Aute, todo el mundo se lía. Muy bien, ¿qué supone para usted ahora ser el pregonero de estas jornadas? Pues ya que me faltan muy pocas cosas que hacer aquí en Calanda porque me invitaron para romper la obra en Semana Santa hace cuatro años o cinco. 2009. 2009, sí. Esto ahora pregonero de las jornadas del tambor y el bombo. También en el CBC, en el Festival de Cine, se proyectó una película dirigida por mí. En fin, tengo una relación con Calanda muy extensa. Y nada, me siento encantado que me queráis tanto. No sé qué he hecho yo para merecer esto. Pero en fin, me siento muy bien aquí, muy en familia y sobre todo, bueno, aparte de los amigos muy queridos que tengo aquí, esto, el alcalde uno de ellos, Manolo también, el antiguo alcalde anterior, Javier Espada. El loco que le dio por levantar el centro Buñuel, que es uno de los museos más, no uno de los museos, es el más importante museo sobre el surrealismo que hay en Europa y en el mundo, te diría. Porque se han hecho exposiciones de los surrealistas, pero que haya un museo de surrealismo, que yo sepa, es el único que haya, por lo menos, de relevancia. Y, bueno, pues, además, siendo Calanda el pueblo donde nació Buñuel, que Buñuel para mí es uno de los artistas más importantes, no solamente que haya dado el cine, sino las artes en general. Y yo creo que él es un artista que ha marcado un antes y un después en la historia de la cultura española y europea e internacional. Bueno, pues, juntando todo eso es lo que hace que yo esté aquí. Habla usted de Buñuel, del CBC, no sé si piensa que está lo suficientemente valorado en España. Pues, lamentablemente, no. En cuanto a su figura, al conocer su figura. En España, bueno, sí. Al final, en la época del franquismo estaba totalmente ignorado. Yo me enteré de la existencia de Buñuel. No, en la existencia sí sabía que conocía al Buñuel del perro andaluz, de su época en Francia y de la Edad de Oro. Pero no había visto ninguna película suya hasta bastantes años después. Y, bueno, felizmente ahora sí ya es muy valorado en la medida que le corresponde. Pero, de todas formas, yo creo que no lo suficientemente. Desde el punto de vista de lo que te he dicho antes, que para mí es, sin lugar a ninguna duda, el cine hasta más importante de la historia del cine. Pero, en fin, en España no somos demasiado dados a valorar nuestros talentos, más bien todo lo contrario. Es un país más dedicado a devorar a sus mejores hijos. Y, en ese sentido, yo creo que Buñuel todavía sigue siendo víctima un poco de esa inconsciencia, lamentablemente. Está usted aquí para ir a una de estas jornadas. No sé, faltan unas horas para que lea el pregón. No sé si nos puede adelantar un poco sobre qué va a ir este texto que se ha preparado. Bueno, tampoco es un pregón, no sé, va a ser un mini pregón. Evidentemente, hablaré de las jornadas del tambor y del bombo. En términos generales, yo creo que para decirte algo, hago al final una pequeña comparación. Como estos días se han descubierto los orígenes del Big Bang, la primera explosión donde se supone que salió todo. Y yo creo que el Big Bang es un pequeño aprendiz del Big Bang, que son los tambores de Calanda. Eso sí que es una explosión de verdad, del corazón. No científica, sino sentimental. Usted puede dar buena fe de ese Big Bang que comenta en el 2009 que fue rompedor. ¿Qué sintió en ese momento de estar ahí, romper la hora? Pues realmente es difícil explicar lo que sentí. Me habían hablado de que era algo realmente muy emocionante y algo único. Y cuando vine aquí, pensé que realmente era una experiencia muy especial. Pero hasta que no lo vives, no te das cuenta, no eres consciente de la barbaridad que es eso. De estar en esa plaza llenísima de gente, que no cabe un alfiler, todos con sus terceroles, con los brazos levantados para esperar a las 12 en punto que marca el alcalde para dar el primer golpe de maza. Bueno, esos minutos previos, ese silencio absoluto que se produce en la plaza antes del primer golpe de bombo, es una sensación, es una experiencia que nunca he vivido. Es el silencio más vertiginoso que yo haya sentido en mi vida. Se oye respirar a la gente hasta que ya está, ya no están volviendo. Es una experiencia que me marcó mucho, tanto que al cabo de un tiempo escribí una canción dedicada a Calanda, a raíz de esa Semana Santa. Usted reside en Madrid, se está trabajando ahora mismo desde la ruta por su internalización. ¿Piensa que es conocido en Madrid esta Semana Santa bajo Aragonesa y sus tradiciones? La Semana Santa de Calanda sí, sí, cada vez más. Cada vez más, pero no se conoce que haya una ruta del tambor y del bombo. Se piensa que solamente es en Calanda. No hay conocimiento de que hay nueve pueblos del Bajo Aragón con esa tradición. Aparte de otros muchos pueblos en toda España, 22 en total, en donde se celebra el tambor y el bombo. No hay mucho conocimiento de eso, más bien ninguno. Calanda sí, pero la ruta del tambor creo que muy poca gente sabe que existe. Comentaba esa canción que le inspiró el romper la hora que en Calanda no sé si le ha servido en alguna de sus otras facetas como poeta, en el mundo del cine, en la pintura. ¿Le ha inspirado? Me sirvió a mí, que me apeteció escribirla y es una canción que me gusta mucho. Es una canción que quise, que tuviera un poco la iconografía surrealista del mundo de Winuel. Es una canción que no respeta ningún argumento, son simplemente imágenes aleatorias. Y lo que pasa es que la canción ha sido muy espectacular cuando la he cantado en conciertos. Porque voy con tambores grabados. Y siempre es muy impresionante. Pero sobre todo cuando presenté esa canción en Madrid, que pertenecía al disco anterior, a Intemperie, tuvieron la gentileza los tamborileros, de venir al teatro en Madrid, en el Alcalá Palace, creo que era. La gente no sabía nada y cuando cantó la canción, al final de cantarla, justo al final, empiezan a sonar los tambores detrás del público. Empiezan los tambores a mezclarse con el público y fueron unos minutos en que la gente levitó. Estaban ahí como en un éxtasis. Eso fue una de las experiencias también más emotivas que he tenido en conciertos. Muy bien. No sé si se ha animado a tocar el tambor o el bombo con esas experiencias aquí en Calanda. Sí, bueno, esa Semana Santa sí, me puso el terceror y el capiroteste. La túnica y el terceror. Y me puse a tocar ahí el tambor un poquito, alguna hora, hora y pico. Después ya me retiré un poco porque el brazo ya me empezaba a doler, pero también fue una experiencia muy especial. Y bueno, espero que hoy también tenga la oportunidad de agarrar alguna masa y tocar algún bombo. ¿Qué le dice la gente cuando le comenta estos sentimientos que le produce el tambor, el estar aquí en la plaza de Calanda? Bueno, yo hablo mucho de esas Semanas Santa, de esa experiencia de romper la hora y de Calanda. Y creo que estoy haciendo una pedagogía bastante potente. Siempre que puedo hablo de Calanda y los tambores, ¿no? Y de Buñuel, evidentemente. Y bueno, sé que hay mucha gente que ha empezado a interesarse por Calanda y venir en Semana Santa a consecuencia de esa canción, ¿no? Muchos sitios donde la he tocado y sé dónde es y tal, por dónde anda, cómo se va hasta allí y tal. Y más o menos les cuento un poco cómo, qué hacer para llegar hasta aquí. Y sé de muchos que han venido a raíz de escuchar esa canción. Muy bien, o sea, han venido muchos seguidores suyos por escuchar esa canción. Me he preguntado en otras partes, en América también, y ¿dónde está Calanda y tal? Y ¿cuál es? Aragón, Bajo Aragón, tal. Ah, pues vamos a ir, a ver si vamos a Semana Santa y nos acercamos a Calanda, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, todo lo que haya podido hacer para suscitar la curiosidad de la gente en cuanto a los tambores de Calanda, pues ahí está. Muy bien, también estuvo, ya lo he comentado antes, ha estado en el CBC presentando un film suyo, no sé si lo veremos próximamente. ¿En el CBC? Bueno, después hice, ese fue un largometraje que se proyectó en el primer festival de cine en el CBC de Calanda. Después he hecho otra película, un diametraje, una película de media hora, también de dibujos, la película que presenté se llamaba Un perro llamado Dolor, que era una película toda dibujada en animación. Y después he hecho otra que, no sé, si me la pide en el centro, pues ahí está la película para que la proyecten cuando quieran. Muy bien. Se llama El niño y el basilisco. Por último, le quería preguntar su opinión sobre cómo está ahora mismo el mundo de la música. Usted que ha vivido antes, tanto que empezó ya hace muchísimos años, como ve el mundo de la música actualmente aquí en España. Pues la verdad, un poco como está todo, ¿no? Un poco en muy baja forma. Bueno, es que estamos viviendo unos tiempos de cambios muy importantes, de cambios muy de infraestructura. Y ya desde hace muchos años la crisis en el mundo del disco se anunciaba y ahora ya es algo que está aquí. Prácticamente no se venden discos, de ser en internet, ha entrado a saco y cada vez más el consumo de música, digamos, se hace ahí, ¿no? Por un lado, está bien porque, bueno, cualquiera puede hacer una canción o cualquier tipo de música o cualquier tipo de experiencia, colgarlo en internet y ahí está para que la gente lo vea. Eso facilita mucho la comunicación, digamos, se evitan muchos intermediarios y dinero para financiar proyectos, ¿no? Pero por otro lado también falta esa plataforma. Completamente en el mundo del disco, el hecho de que ya nadie compre discos, solamente escuche canciones en internet, pues cambia un poco el sentido de la obra. O sea, yo soy incapaz de escribir canciones sin pensar en que esas canciones van a formar parte de un disco y que ese disco va a tener una cierta coherencia, ¿no? Que anden las canciones sueltas ahí, pues tiene menos sentido. Pero hay de todo, hay cosas muy malas, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, gente joven que está experimentando. La pena es que cada vez hay menos plataforma para presentar esos trabajos, ¿no? Y ninguna financiación, ningún apoyo en ningún sentido. Y bueno, que la crisis evidentemente también hace difícil que alguien se meta la mano en el bolsillo y saque unas perras para comprar un disco, para comprar un libro, para ir a un concierto, para ir al teatro, ¿no? A la prueba está que cuando han bajado los precios en los cines, la gente ha hecho cola para ver las películas. Estamos viviendo la tragedia esta del IVA. Y bueno, pues, realmente el panorama no es muy halagüeño, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y sobre todo lo peor es que no se ven, no se ven, no se ven horizontes, ¿no? En cuanto a que pueda ir a mejor, ¿no? Estamos en el vértigo de la inopia, ¿no? De no saber qué va a ocurrir. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus palabras y esperemos verlo más adelante aquí también en Calanda y que siga siendo embajador de esta Semana Santa.